¡Suscríbete al canal! Es una mezcla de pato de la cerveza, pero con adornos franceses y bien latinoamericanos, ¿no? Que muy pronto lo van a ver ahora en Nación Latina. Bueno, acá también hay un grupo de amigos peruanos, franceses que están ahí. Amigos, ¿qué tal? ¿Qué tal la cocina peruana? ¿Qué le pisco? ¿Cuántos piscos van ya? Cuba Café Compañía. Tenemos también, pues, mire, artesanías peruanas acá con nuestra amiga de casa de Perú, nuestra amiga Nidia. Nidia, ¿qué tal? Muy bien, gracias. ¿Y tú? Bien, ¿cómo están todos? Ah, tu comida estaba riquísima, Antero. Estaba rechia, francamente. Te estás cada día mejor. De eso se trata, de mejorar y sobre todo de remontar el nivel de la cocina peruana aquí en París. Este es el trabajo de todos los peruanos, más que todo asociativamente, ¿no? Hay que diferenciar también las cosas. Y, bueno, nos ha gustado que ha estado también la canción Coupe, haciendo, pues, toda una conferencia sobre la gastronomía. Estás tú, están las danzas de Perú. Y, bueno, estamos acá y sin olvidarnos de Marisofi, que es la responsable acá de Cuba Café Compañía, que, bueno, va a hacer unas cosas como inició. Marisofi, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo va todo? Bien, bien. Bien, 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 bien. Una gastronomía diferente cada día, con un menú interesante que es a 15 euros. Bien, les personas son contentos. Ellos venen, ellos aprecien la gastronomía, ellos aprecien lo show, la animación. Y, es lo que buscan hacer a través de nuestros eventos. Y a saber que este festival existe desde 5 años, en realidad. Desde 5 años. Y, ¿no le recommencé cada año, en el mes de mes. Ok. En nombre de todos los peruíes, gracias por recibirnos este noche. Creo que se va bien, sobre todo con la Pisco, ¿no? ¿Eis que te va a demandé la Pisco este noche? Sí, y es siempre muy demandado, así que sí. Muchas gracias. Muy colorado, muy agradable, una ambiencia muy agradable, muy agradable. Ok, muchas gracias. Y el repas, no lo conocíamos, es la primera vez. ¿Esto es el pato de la cerveza? Sí, es muy, muy bueno. Se hace seco con frijoles. Se hace tamales, un poquito de la razón latinoamericana, ese tamal de maíz con ají colorado. Bueno, acá estamos pues ya casi al final de esta linda noche que hemos pasado acá en Cuba, Café Compañí, y bueno, no esperamos que la sea la última, sino que estamos ya haciendo otros rollos gastronómicos, y bueno, que todo sea por nuestro país y nuestra comida. Muchas gracias. Gracias.